Sanofi, líder en el cuidado de la salud y el Centro Internacional de Educación a Distancia de la Universidad La Salle México, presentan Diplomado en herramientas para periodismo digital Módulo 2. Gestión de redes sociales Sesión 4. Gestión de contenidos en redes sociales El objetivo de esta semana es que identifiques las herramientas de gestión de contenidos en la nube y que identifiques herramientas de gestión de contenidos. Vas a ocupar las dos, pero la idea es que identifiques las características principales que tienes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues básicamente vamos a platicar de la gestión de contenidos en redes sociales y nos vamos a enfocar en estas herramientas de distribución y en las herramientas de gestión. En el caso de las herramientas de distribución, vamos a hablar particularmente de dos casos y son dos casos porque son tal vez los más accesibles. Hay otros, pero estos no son los únicos, pero digamos son de los principales. Uno es el Google Drive y el otro es Dropbox. En el caso de Google Drive, si tú ya tienes una cuenta de Gmail o tu empresa cuenta con el servicio de Google para correo electrónico, es un servicio que tú ya tienes disponible. Y en el caso de Dropbox, puedes tú darte de alta sin mayor inconveniente. Los dos servicios son muy buenos, son muy estables, son el estándar que se ocupa en la industria ahorita y te van a servir perfectamente bien para distribuir tus archivos, sobre todo, bueno, los archivos de cualquier naturaleza, pero sobre todo aquellos que son más voluminosos. Un elemento más a considerar en esta parte, donde estamos hablando de tener tus contenidos en la nube, es que vas a poder obtener un vínculo a esos contenidos. Y ese vínculo es útil porque ese vínculo, ese URL, esa dirección web, es la que vas a ocupar tú para circular en redes sociales. En el caso de los gestores de redes sociales, vamos a ver dos principales. Uno que es el Hootsuite, que está representado por un pequeño búho. Y ese Hootsuite es para todas las redes sociales, o sea, incluye Facebook, incluye Twitter, incluye Instagram. Y la idea es que con ese servicio tú puedas llevar tu pauta y tu control de tus redes sociales, todas en un solo lugar. Y sobre todo, pues esta parte de poder pautar de manera, digamos, horizontal tus publicaciones en las distintas redes sociales. Por otro lado, tenemos uno que es más específico ahora para Twitter, antes funcionaba con Twitter y Facebook, pero en las últimas versiones funciona ya solo con Twitter, que es TweetTech. Y TweetTech vamos a ver que es una herramienta que funciona bastante bien porque te permite en una sola vista tener acceso tanto a tu propio timeline como el timeline, otros que tú escoges o búsquedas. En fin, otros elementos que te pueden ser de mucha utilidad. Y también es útil para hacer la pauta de tus publicaciones. En este caso vamos a tener en esta semana dos actividades. Una es la actividad 4, donde vas a instalar, poner en marcha y gestionar archivos en la nube. Es decir, tienes que poder instalar el Google Drive o el Dropbox en tu computadora, poder poner ahí un archivo. Y ese archivo, sacar la URL que lo vincula para que la pueda circular en las redes sociales. Y vamos a ver que eso sea posible sin mayor problema. También, en el caso de la actividad 5, la idea es que pruebes, ya sea con el Hootsuite o con el TweetTech, pruebes a hacer algunas publicaciones y nos platiques en un foro cómo te fue aplicando uno o el otro sistema. ¿Te quedan dudas? Recuerda que tienes el sistema de mensajes para enviarme un mensaje si tienes alguna duda en particular. O puedes escribirlas en el espacio de dudas, donde, por ejemplo, si tienes dudas sobre cómo se ocupa una herramienta, si tienes dudas sobre cómo se configura una de las herramientas que estamos revisando, pues puedes poner ahí la duda y algún compañero más experimentado puede contestarte. Y si no, yo puedo contestarte ahí también. ¿Y tú qué herramientas quieres usar para distribuir y gestionar tus contenidos?